Me vas a pintar Te voy a pintar hija Te voy a pintar como una princesa Gracias por estar en este momento conectado Yo sé que a pesar de todo lo que nos ha pasado Tú a mí no me has olvidado Cada mañana en tu mente he estado Y es que el estado sentimental que traigo Simplemente si tú estuvieras aquí a mi lado Todo lo que yo hago es por ti Y le agradezco a Dios por el día En el que te conocí desde el primer momento Que watché tu foto de perfil Supe que tú eras para mí Ese firme vato al que quiero Por el resto de mis días a mi lado En los momentos buenos y en los malos No sé si quisieras tú y yo solitos Encerrados en mi cuarto Bajo las sábanas de mi cama Yo me imagino un futuro a tu lado Porque tú eres lo más bello que en la vida me ha pasado Me ha pasado Quiero disfrutar del momento de la vida De las horas a tu lado Eres la sonrisa en cada sostro de enfado Un milagro se me hizo conocerte Tal vez día de suerte Amor de verdad o de mentiras Te escribo que te extraño Ni siquiera te conozco un año Y al estar de ti alejado Me causa mucho daño Sueño en persona verte Poder tocarte Sentirte Y al oído que te amo susurarte Lástimosamente